¿Por Nueva York? No, por Toronto Por Nueva York Aquí los presento para que al lado queda la corriente Para allá queda la plaza de armas Y que no, vamos a sacar fotos con los carabineros y tal Argentina, por eso fue que habíamos venido al... al super, perdón al mall El caballo El caballo Vamos a decir cumpleaños Valentina, cumpleaños feliz ¡Debora! 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 ¡Lo hizo Débora! ¡Yo lo escondí! ¡Debora! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Esta noche de tu día! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Un yesquero yesquero! ¡Me encanta! ¡Qué noche tan preciosa! ¡Te saluda se quiere! ¡Me encanta! ¡Dobre felicidad! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Yo soy mi padre señor! ¡Eh! Todo lleno de alegría En esta fecha Natana, 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 Natana Que esa luna se atrada Y su luz para ti Para ti Luego adiós porque pase Un cumpleaños feliz Un cumpleaños feliz Feliz, feliz Te deseamos A ti A ti, a ti Cumpleaños Valentina Cumpleaños feliz ¿Qué es el soplo yo? Todavía soplo, ¿no? ¿Que si no? Ese es mucho más ¡Ae! ¡A6! ¡A7! Man. ¡A7! ¿Señaki? Ci. ¡Suscríbete al canal! 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 mira que va bombón burbuja y bellota a compartir contra ciudad santadilla como está nublado no hay casi gente hay sesión de fotos nuestro día está todo cerrado cuando nos fuimos al cerro pero ya entramos a burguerquín y nos vamos a sentar por aquí a devorarnos que hay hambre hay hambre en el pueblo ahí está de una teníamos hambre de verdad que sí eso fue rapidito eso fueron tres mordiscos y ya maricón ahora en un momentico se arrastró con todo tres mordiscitos y listo wow no pudimos ir al cerro ya todos fueron llevamos camino a la casita y bueno vieron que compartí con unos amigos hicimos unos perros calientes celebramos el cumpleaños de valentina que lo pasó súper bien feliz cumpleaños bebé y nada chicos recuerden suscribirse dale like y comentar portarse bien para que siempre les vaya bien así que chao chao que no lo interrumpas que ya va conmigo qué quítate y Ah, eso no hace ni un poco